Aguanta la mague, no puede detenerla, orciazarla, Penedo, y llega uno de los goleadores de esta selección hondureña, pero este señor realizó toda la jugada de Honduras. Que la pelota cuando la le pega, va, la rosa, le hace un extraño. La potencia que llega no puede detenerla. Gira, y pues Jaime la toca y la deja ahí muerta, que aprovecha Cotli.